Amigos de Hora Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en la vuelta a Veracruz en un teclazo les voy a platicar acerca de estos desafortunados hechos que se vuelven a presentar en el estado de Veracruz. La semana pasada a otra joven madre le fue arrebatado de su vientre su hijo y además la asesinaron. Es el segundo caso que se presenta en el estado pues por ahí del mes de abril ya se había presentado un caso más con una joven del municipio de Alvarado pero además en otros puntos del país como en Tamaulipas y en Tabasco esto también ya se ha suscitado. Casos aislados difícil se puede creer sobre todo cuando se está dando cada día con más frecuencia. Desafortunadamente este segundo caso, el de Ángela, no tuvo todos los reflectores mediáticos y es que no podemos ni debemos acostumbrarnos a vivir con este tipo de violencia. Hay muchas teorías en torno a este tipo de asesinatos que se están registrando, si es el tráfico de órganos, si es la venta de niños que apenas van a nacer para no ser registrados en los hospitales y no pasar por un proceso de adopción, la autoridad será quien tenga que determinar qué es lo que está sucediendo con cada uno de estos asesinatos. De esto y más le platico hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.